¡Pero Manja Kids! Venga, venga, coja la harina, coja la harina, vaya, vaya, tome, 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 coja harina, coja harina, coja harina, vaya, échele rápido, a Nicolás Mora, vaya, 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 para saludar a mi hijo en su cumpleaños y desearle lo mejor, que Dios los siga bendiciendo con todas sus cualidades, sus actitudes, cuando tenga con bien, agradecerle a la escuela, a los compañeros de él, por hacerlo sentir bien. Bueno, primero que todo un agradecimiento especial a la escuela, a Iván, a todos sus compañeritos y darle gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad de tener ese hijo grandioso que es Nicolás. Hoy pues mil bendiciones para él y que siga así juicioso y esforzado. Bueno, y la hermana. Pues qué feliz cumpleaños, que lo quiero mucho y que estoy muy contenta de que esté avanzado así tanto en el fútbol y qué feliz cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!